Gracias candidato, para sus conclusiones y su mensaje final, tiene la palabra el candidato por movimiento ciudadano, Ricardo González Muñez, hasta por un minuto en este momento. Ha quedado muy claro que como diputado no vamos a improvisar, buscaremos soluciones a la problemática que se encuentra, vamos a ser representantes populares, no vamos a ser parte de una bancada partidista. Durante muchos años hemos tenido diputados que ni conocemos, vamos y votamos y como vienen se van y no los volvemos a ver, representan a sus intereses y representan a sus compadres o a ellos mismos, como si fuera una gracia ser de estos pocos que tienen muchos mientras que hay muchos que tienen poco. Por eso hoy junto con mi familia, con mis paisanos, con don Daniel Gandarilla y con Clementa Martínez y miles de chihuahuenses, vamos a hacer el cambio. ¡Muévete por mi opinión! Muchas gracias, señor presidente. Para sus conclusiones y su mensaje final, tiene la palabra el candidato por el Partido de Acción Nacional, César Carrasco Baeza, hasta por un minuto en este momento. Soy César Carrasco, porque sé lo que hablo y a diferencia del otro, sé de trabajo, sé de servicio, sé de dar resultados. Con experiencia y compromiso, desde el Congreso como tu diputado, te garantizo más oportunidades para ti y tu familia. Amigos y amigas, en estos últimos días he recorrido cada rincón del distrito, he platicado con miles de ustedes, comparto sus anhelos y sus necesidades, sus sueños y sus preocupaciones. Como tú, creo en el trabajo, en la honestidad, en el valor de la palabra. Por eso estoy aquí, no por un compadrazgo ni ningún arreglo para participar en alguna bancada. Estoy aquí porque quiero ser tu diputado. He de gestionar todo lo que necesita mi municipio. Gracias. Para sus conclusiones y su mensaje final, tiene la palabra el candidato por el Partido Nueva Alianza, Vicente Aceres Franco, hasta por un minuto en este momento. Ciudadanos y ciudadanas, para Vicente Aceres resulta de vital importancia que se atienda y se responda a las demandas y necesidades de la sociedad, vinculando las estrategias del partido con los planes y programas de gobierno. Por todo ello, en los municipios impulsaré un programa estratégico de gestoría para propiciar el desarrollo social y atender con eficacia y oportunidad el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros municipios. Y para alcanzar el éxito, estoy planteando que pondré en marcha algunos programas. Impulsaré a la educación con gestión de becas y otras gestiones. Promoveré viviendas amplias, accesibles. Promoveré la cultura con visitas y hablas de espectáculos. Soy Vicente Aceres y te pido tu voto este 7 de julio por el Partido Nueva Alianza. Muchas gracias. Y es así como llegamos al final de este debate de los candidatos a diputados locales por el décimo destino. Gracias, señores candidatos. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Que pasen todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. 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 Gracias.